Como cada semana le presento las historias sobre violencia de género que nos presentan, que averiguan mis compañeras Ilse Aguilar y Susana Montes de Oca, las voces olvidadas de cada semana. Me hicieron, me hizo con un arma punzocortante, una cortadura llegó a yugular, iba a llegar a tráquea, pues los doctores decían que yo si sobrevivía no iba a poder hablar, pero bueno, pues ahora sí que gracias a Dios que me permitió estar con vida y tener voz para poder buscar a mi hija. El 21 de septiembre de 2010, Amara y Ben la intentaron degollar para arrebatarle a su hija, María José Monroy Enciso, de tan solo 11 meses de edad, cuando se encontraba en una óptica ubicada en Tecamac, Estado de México. El hombre que la secuestró solo dejó una nota que decía que la bebé sería llevada a Sudamérica. Desde entonces, Maribel no ha descansado ni un solo día en su lucha para encontrar a María José, quien hoy tendría 12 años. Mientras yo me estaba debatiendo entre la vida y la muerte, pues nadie buscaba a María José porque no existía la alerta Amber. Todo este tiempo, en mucho tiempo, nos han revictimizado como familia, no han hecho una búsqueda, pues una búsqueda real de María José. La familia ha cambiado seis veces de ministerio público porque aseguran no hay compromiso por parte de las autoridades del Estado de México. Y aunque el agresor está sentenciado a una condena de 83 años en prisión por los delitos de privación de la libertad de la bebé, intento de homicidio de Maribel y por la violación de una menor de 14 años, aún no hay paradero de María José. A la fecha no ha querido hablar con la verdad, no ha querido decir en dónde está mi hija. Él dice que atentó contra la vida de María José. Sin embargo, una revisión de toda la carpeta de investigación realizada por la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía dio como resultado que María José es víctima de trata de personas con fines de adopción ilegal. Aunque no está tipificada como delito, solo la Ley General contra la Trata de Personas señala que la adopción ilegal de menores de edad se considera como una modalidad de explotación. Las autoridades no descartan que se trate de un modus operandi que replica una gran red de tráfico de menores. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, el 20% de las desapariciones se registran en Edomex. Actualmente en México hay 7.961 casos de niñas, niños y mujeres adolescentes desaparecidas. Tratamos de que también sea en otros idiomas, porque María José puede estar en el país, pero también puede estar en otro país. Y lo que queremos es que se haga más grande la difusión para poder encontrarla. Quiero pedirle apoyo a la sociedad, que nos ayuden a compartir la foto de María José. Si usted ha visto a María José Monroy Enciso, quien tiene actualmente 12 años de edad, de piel morena clara, como seña particular tiene un lunar café en forma de mancha en una de sus manos y antecedentes de epilepsia, o sabe sobre la adopción irregular de una bebé entre el año 2010, puede comunicarse a la Fiscalía General de la República al número 800-0085-400 o al correo asvisto-arroba-fgr.org.mx Hay una recompensa de un millón y medio de pesos para que le aporte información que ayude a su localización. Con imágenes de Juan Carlos Arriaga y Susana Montes de Oca, para la octava, Ilse Aguilar. O sea, ella ya no me recuerde, porque fue a los 11 meses cuando fue sustraída. No tenga miedo, porque a lo mejor ella empieza a darse cuenta de que no se parece con las personas con las que está y que yo siempre voy a estar, siempre vamos a estar presentes para que ya sea que nosotros la encontremos primero o ella nos encuentre a nosotros. No soltamos estos temas. Gracias, Ilse y gracias, Susi.